Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por continuar con nosotros. Llegó el momento de conocer la información del tiempo para que esté bien informado de cómo estará aconteciendo la temperatura en este tan esperado fin de semana. Así que preste mucha, mucha atención. Iniciamos conociendo las gráficas para Camargo. Cielo parcialmente nublado, una temperatura máxima de 29 grados centígrados con un valor mínimo de 18 grados. Continuamos conociendo más de las posibles temperaturas que se estarán registrando en este fin de semana en Cuauhtémoc. Cielo completamente nublado, probabilidad de lluvia máxima de temperatura en 23 grados centígrados con un valor mínimo de 13 grados. Y bueno, por otro lado, para Jiménez, cielo parcialmente nublado, la temperatura máxima registrando 30 grados con un valor mínimo de 18 grados centígrados. Seguimos conociendo más de las posibles temperaturas. En Delicia, cielo completamente cubierto, la temperatura máxima registrando 32 grados centígrados como valor máximo, el valor mínimo encendiendo a 20 grados. Y para nuestra frontera, Ciudad Juárez, ¿cómo se estará registrando la temperatura? Presto mucha atención. Cielo completamente despejado para este fin de semana, la temperatura y el valor máximo en 34 grados centígrados con un valor mínimo de 24 grados. Y en nuestra ciudad de Chihuahua, ¿qué nos espera este fin de semana? Pues bueno, mucha atención porque para el día viernes, el día de hoy se pronostica una fuerte lluvia para que extreme precauciones en casita a la máxima temperatura, registrando 28 grados centígrados con un valor mínimo de 18 grados. Para el día sábado, continúa posibilidad de algún chubasco ligero, la temperatura marcando 29 grados como valor máximo. Podemos observar que desciende un poco, cielo parcialmente nublado, el valor mínimo descendiendo a 18 grados. Y para el día domingo, continúa esta misma posibilidad, cielo parcialmente nublado, la temperatura registrando 29 grados centígrados como valor máximo, el valor mínimo descendiendo a 17 grados centígrados. Y bueno, hasta aquí con la información, yo me despido, les recuerdo, mi nombre es Vianey Comparán, sígame en mis redes sociales, me encuentra como arroba Vianey Comparán 10, en mi fanpage, en las demás redes sociales me encuentra tal cual Vianey Comparán. Muchísimas gracias por su atención, que pase un excelente inicio de día. ¡Gracias!